Te tienes que levantar cada mañana agradecida que te levantaste, que te despertaste. Tienes que manejar tu día contenta de que estás manejando un día, de que puedes ir al supermercado, de que puedes ver a tus hijos, de que puedes pelearte con tu marido, de que puedes hacer todas las cosas que normalmente haces. Tienes que estar agradecida de que te sientes bien, porque hay días en que te sientes muy mal. Entonces uno tiene que escoger cada mañana cuando uno se levanta, mirar todas las cosas buenas que te están pasando ese día. Y las malas las vas a observar, las vas a anotar para reportárselas al médico, en caso de que sea necesario tomar alguna medida correctiva, pero no van a ser el centro de tu vida. Yo me estaba haciendo unos exámenes por otro problema que me habían descubierto, que no me hacía muy feliz tampoco. Y siempre me río cuando me preguntan del diagnóstico, porque digo, el doctor me llamó cuando estaba dejando al fotógrafo de la prensa aquí en el estación abierto después de cubrir una asignación. Y ahí literalmente estacionada al lado de la prensa, me dieron la noticia. Y como que se te salta un latido al corazón cuando recibes la noticia. Porque te vienen a la mente en ese segundo todas las cosas que te pueden pasar, entre ellas que te puedes morir. La parte más difícil del diagnóstico es comunicárselo a las personas que tú quieres, porque para ellos es difícil. Bueno, a mi esposo, obviamente. Segundo le dije a mi mamá y luego le dije a mis hijos, en ese orden. Y después mandé un email y le dije a todos mis amigos, bueno, después le dije a mis hermanos, esas fueron las personas a las que les comuniqué verbalmente. Luego mandé un email a todos mis amigos y le dije, les voy a mandar un informe semanal de mi estadio por vía electrónica, porque no quieres echar el mismo cuento 60 veces al día. ¿Cierto? Te pone a prueba si tú tienes una plataforma de apoyo emocional, tú pasas tu tratamiento sin ningún problema. Yo tuve esa suerte. Yo tuve esa suerte. Mi esposo fue a cada uno de los, a ver, 12, 16, 18, 24 quimioterapias que me pusieron. Se sentó ahí por todas las horas que se tuvo que sentar hasta que terminaran. Fue muy empático en los momentos en que yo no estaba bien, mis hijos también. Yo a todos los instruí, les dije esto es lo que me están poniendo, esto es lo que me puede dar y todo el mundo lo tiene que saber, casi que les hacía examen. Pero bueno, eso es porque yo soy así media loca, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, ¿qué tal si a mí me da un faracho y me tienen que llevar al hospital y nadie sabe qué me están poniendo? Bueno, todo el mundo tiene que saber, ¿no? Y mis hijos eran todos adultos. O sea que ellos ya estaban en capacidad de manejar esa responsabilidad. Que si necesitaba ir a un lugar y no podía manejar, tenía una hija que siempre se ofrecía a llevarme. ¿Qué otra? O sea, todos se unieron, mis hermanas, mi mamá, todo el mundo. Y eso te da una gran fortaleza porque tú te levantas por la mañana y tú sabes que hay alguien ahí para ti y que tú no estás sola. Y eso es uno de los grandes problemas aquí en Panamá con la desinteracción familiar, que hay muchas mujeres que no tienen a nadie a quien recurrir durante ese tratamiento. Andamos por la vida tratando de ser las mejores profesionales, las mejores madres, las mejores amigas, las mejores hijas, las mejores esposas, las mejores todo, pero no nos preguntamos, ¿y la mejor yo? O sea, ¿dónde quedo yo dentro de este mare magnum de personas a las que estoy sirviendo? O de causas a las que estoy sirviendo. Todas las mañanas me levanto y digo, estoy aquí. Antes me levantaba y me levantaba muy contenta y tenía una lista de cosas que hacer en la agenda. Pero ahora cuando me levanto por la mañana, todos los días agradezco que estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!